¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He oído decir que el eclipse solar influye de forma extraña sobre la Tierra. Aunque me estén abiniendo de ti, me congratulo por tu aguda pregunta, Valentina. Efectivamente, durante el fenómeno, podemos registrar variaciones de temperatura, humedad y presión. Sí, sí, muy interesante, pero... ¿Para el pelo va bien? No, Valentina, no. Ya me parece. Dejad pasar. Los sitios en primera fila ya están reservados para nosotros. Valentina, a que me quedan bien las gafas, ¿eh? Sí, Martín. Todo lo que te tape la cara te sienta bien. Perdón, pero estuve todo juntito. No me podía condenar. Basta ya, chicos, que el eclipse va a comenzar. No sé vosotros, pero a mí me da un poco de miedo. ¡Tonterías, Mafalda! Todas las leyendas sobre las radiaciones de la crisis solar son supersticiones. No puede pasar nada. Ahora pongámonos las gafas protectores. Pues qué decepción. El sol se oscureció y se hizo de noche en pleno día. No me esperaba algo más extraordinario. Es verdad. Yo esperaba que los extraterrestres vinieran a invadirnos o... Hola, chicos. Hoy me ha pasado algo alucinante. Solo un notable en un examen. Mucho real. Se me rompe una uña. Llamo de urgencia a mi manicura y me dice que no puede venir porque está en viaje de novios. Pero ¿cómo se puede ser tan egoísta? Mafalda, tienes una valentinitis de caballo. ¿Valentinitis yo? Oye, perdona, pero yo no soy tonta, ¿eh? Por cierto, Martín, es inútil que intentes liar conmigo. Ya lo sabes. Pero bueno, aquí la gente se quita las gafas y pierde los papeles. Pero está guapa, ¿eh? ¿Y si la pido salir? Es como si lo hubieran desmontado y le hubieran colocado el cerebro de Valentina. Chicos, 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 chicos. Una cosa increíble. He oído decir que el examen de mates ha saltado el jueves. Me he dicho, un examen de matemáticas no puede saltar. A ver, la hora de gimnasio te digo que no... Valentina, ¿qué has desayunado esta mañana? ¡Lengua! Hablando de desayuno, yo siempre como mucho por la mañana y así tiro hasta el mediodía. Aunque tampoco no sé por qué se llama mediodía. Si calculamos que se duermas hasta las siete, pues no es lógico porque... ¡Basta, Luna! Basta, Valentina, quiere decir, basta. Valentina. ¡Max! Me estoy empezando a preocupar. La profesora de matemáticas ha puesto a hacer gimnasia en clase. Y el de lengua se portaba como un rapero. ¿Qué está pasando? Los extraterrestres se han hecho con la fuerza de la mente de todos. ¡Aquídate, Bertini! Solo han sido coincidencias. ¡Newton! Seguro que él tiene una explicación científica. ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, que he olvidado la mochila con los bocatas y hoy se le he comido ocho. No quiero adelgazar. Estaba aromeando, naturalmente. Vamos, chicos, vuestra reacción es absolutamente injustificada. Ya os expliqué que en el eclipse de sol no hay cambios en la conducta de los seres humanos. ¡Nos vemos! ¡Habla como Newton! Tranquilicémonos, Bertini. Igual solo es una pesadilla. Mira, vamos a cerrar los ojos, los volvemos a abrir y veremos que todo vuelva a la normalidad. Cierra los ojos. Uno, dos, tres. ¿Cómo te sientes? ¡Mucho mejor! Mira, ahí viene Luna, a ver qué nos dice. Cuéntanos algo, Luna. Tendremos que darle prisa a los extraterrexes y ya estarán aquí dentro de nada. Tenemos que conquistar el despacho del director. Ese será nuestro fortín. Sí. Hola. Os he oído. El director será informado inmediatamente y vosotros dos seréis castigados. Mira, piñata, como no pares, yo te dedico que... Sí, colgadme de la percha, si podéis. ¡No! Max, esto es el fin. Seguro que los extraterrestres se han invadido medio planeta. Gente que era alegre ahora es triste. Y personas aburridas se rían a carcajadas. ¿Qué está pasando? ¡Eh! El mundo al revés. Seguro que España ahora gana el Mundial. ¡Apulido, guita! ¡Apulido, guita! Eh, que viene, Max. Max, quiero decirte que siempre te he apreciado muchísimo. Yo también, Martini. Siento que ya ves que salí con Valentina. ¿Que saliste con Valentina? Venga, Martini. Pelillos al mar. Un abrazo. ¡Hoy caído en esta broma, eh! ¡Ah, qué más! ¿A qué no, Max? Claro, hemos fingido para no estropearos la diversión. ¡Mirad! ¡Una serie a fugaz! Espero que no pase nada esta vez, ¿eh? ¡Dejaos de bromas! ¡Ay! No temáis, chicos. Como la crisis solar, una serie a fugaz no implica ninguna variación en las personas. ¡Nos vemos! ¿Has visto eso? Sí, 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 sí. Espectacular, ¿eh? Pero tú, ¿cuándo saliste con Valentina, eh? Yo. Mira, Newton. Seguro que él sabe. Tiene. O algo. Patriota Valentini. Es un interés que intentes lidiar conmigo. Ya lo sabés. Valentini. Yo también, Bertini. Me quedan blanco. Completamente. ¡Vamos, chicos!